Sí, la verdad que sí, un día espectacular, nos tocó hoy día sábado y la concurrencia de la gente, te darás cuenta que hay fila de gente esperando para ingresar y poder adquirir estos productos que son frescos y directamente de la chacra misionera al consumidor y bueno, se está notando que se está vendiendo muy bien, así que los productores están conformes y bueno, esperemos seguir por este camino, ¿no? Siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad y gente controlando en el ingreso, están todos manteniendo la distancia también entre los puesteros, ¿cómo es la respuesta de la gente ante esto? La verdad que después de todo este tiempo que venimos transcurriendo, la gente ya se acostumbró a las medidas sanitarias que deben cumplir, digamos, el distanciamiento, el ingresar con barbijo, el personal de seguridad que le coloca alcohol en el ingreso a la feria, tienen un acceso, tenemos una salida a la feria y bueno, la verdad que ya estamos acostumbrados a esto y la gente ya aceptó, digamos, este nuevo cambio y bueno, estamos caminando por este nuevo camino que por ahí no están todos los productores hoy, pero de a poquito vamos incorporando más productores para que, bueno, pueda tener continuidad también, está produciendo todo el tiempo y necesita vender. Así que de a poquito vamos incorporando un poco más de feriantes y bueno, hoy la verdad que muy buena la circulación de personas por la feria. ¿Cuántos feriantes hay más o menos hoy acá? Y hoy acá tenemos alrededor de 50 feriantes. Bueno, ¿cómo es el caso de las demás ferias que están distribuidas por el resto de la ciudad? Sí, hoy tenemos 8 ferias funcionando en toda la ciudad, tenemos la de Itambé Guazú, tenemos la de Itambé Miní, en el barrio Los Álamos, en el barrio A4, tenemos Miguel Anús, Villa Urquiza, la de Centenario, ahí en el Club de Abuelos, están funcionando de tempranas horas también y bueno, con buena aceptación de la gente, muy buena concurrencia de consumidores en las ferias.